Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Elena. Elena, ¿de dónde llamas? Elena, llamo de Caín. Elena, yo te he dicho que estoy mala de morirme, hoy lo he dicho o no lo he dicho, ¿no? Llama, llama al programa, Toñi. Te digo una cosa, eso que digo yo tanto de ¿qué te impide ser feliz? A mí me impide ser feliz ahora, un asquito que tengo de ahí. Elena, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué es lo que te impide ser feliz? Cuéntanos. Bueno, no es que no seas feliz, yo soy feliz, pero cosas que quizás no tengan tanta importancia y yo se las doy, pero claro, no sé, no sé, a ver lo que ahora vosotros me decís. Venga, cuéntale, te está escuchando. Mira, yo tengo un hijo que tiene 43 años, vive todavía en mi casa. A mí no me molesta para nada, ¿eh? A mí no me molesta para nada que él esté en mi casa, a lo contrario, si se va. Pero luego hay ciertas cosas que como que no es muy responsable para el trabajo. Entonces, pues eso es lo que ahí nos trae un poco preocupados a su padre y a mí. Elena, vamos, espérate. Porque es separado, está separado. Y entonces, ahora está con otra muchacha. Pero lo malo es que no es muy responsable en el trabajo porque él tiene un trabajo que puede acceder a cuando lo llaman ir o venir o hacer, o sea, que no es un trabajo que no puede salir. Entonces, lo llaman, se va, se viene, se entretiene mucho y no gana lo que tiene que ganar. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlo. Y a una persona que está trabajando, que le ha diste un puesto de trabajo con mucho sacrificio y ahora no responde a sus pagos, pues eso es lo que a mí me preocupa. Elena. Tanto por mí como por él, diría que sufarte, o no lo sé. Elena, vamos a... Entonces, yo ya no sé ni lo que le vamos a decir. Elena, perdóname un segundito, que yo estoy hoy, tú sabes que estoy un poco lenta. Tú vives en Jaén con tu marido, tu hijo de cuarenta y ¿cuántos? Tres. Cuarenta y tres, mi edad. Cuarenta y tres años. ¿Ha vuelto a tu casa o es que no se fue nunca? Es que no se fue nunca. Se fue y estuvo dos meses y se vino y ya no se ha ido más. Y vive contigo y con su padre. Y con su padre. ¿Tiene pareja? Sí. ¿Tiene hijos? Sí, él tiene dos hijos, pero de una pareja anterior. ¿Y nunca vivió con esa persona? Sí, estuvo viviendo dos años con esa persona, pero no lo sé lo que pasó, que no coincidieron muy bien y se viene aquí a mi casa. Y en mi casa está. Y las niñas que tiene, las niñas muy lindas, están con su madre, cada quince días vienen aquí a mi casa y durante la semana también. Esas vienen mucho. Pero ahora está con otra persona que me lo asuelve muchísimo, que a mí no me molesta, pero lo que me molesta es que me lo saca del trabajo. Y no, es que no. A ti lo que te preocupa, Elena, es que tú ves que tu hijo, no sé cómo explicarlo, no acaba de madurar, ¿no? Es decir, que tiene un trabajo. Ah, ¿es eso? Pues se ve que sí, se ve que sí. Porque le decimos las cosas y no, es que está muy malo el trabajo, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y lo que nosotros por otros sitios vemos, que no, que no es que esté tan malo, es que él no cumple con lo que tiene que cumplir. Claro. Fíjate lo difícil que es que los padres tengan la visión real de lo que pasa. Porque normalmente tú ves un caso, yo pensaba que me ibas a decir, hombre, él es un responsable, le va mal en el trabajo, pero él es responsable. Pero no, yo te veo a ti, que tú conoces a tu hijo y que sabes que no es así. No. Que el fallo en algunas ocasiones puede estar en él, ¿no? No, no siempre. ¿Qué le ha pasado, por ejemplo, en los últimos trabajos que ha tenido, Elena? ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado en el último trabajo que ha tenido, por ejemplo? Cuéntanos en qué has notado tú que no ha estado al nivel. Pues sí, el trabajo lo tiene de continuo, el trabajo es suyo. El trabajo es lo suyo, pero no llega ningún mes a cubrir sus gastos. Ah, porque es autónomo. Claro. Entonces no llega, entonces su padre tiene que salir al responsable y a mí me da, vamos, que si él hubiera estado malo, a él hubiera perdido un piso, a él hubiera... Pero ¿por qué quiere estar con las mujeres? No. No. Me duele. No le parece bien. Esto es para ti. Claro. Elena, ya me he puesto yo, ya me he puesto yo al teléfono. Buenos días. Vale, vale, vale. ¿Cómo está? Mira, realmente, mira, yo tengo que decir que muchas veces, y aquí hay muchas familias que seguro que lo corroborarán muchas veces, es no el resultado de lo que nosotros hayamos hecho, pero sí el reflejo de la educación que haya recibido nuestro hijo, en este caso, tu hijo. Y a lo mejor, no lo sé, Elena, si tu hijo ha recibido una educación un poquito sobreproteccionista. Vosotros siempre pienso que habéis estado muy preocupados a lo que le pueda pasar. Había estado implicándose en las responsabilidades que tiene él. Y él ahora ha crecido, tiene 43 años, y sigue exactamente igual que cuando tenía 15 años. Espérate, vamos a hacer una cosa, Elena. Elena, te pido un pelín de paciencia, un segundito, que tengo que hacer una pausa a esta hora, ¿sí o sí? Sí, sí. Y enseguida seguimos hablando contigo. Yo creo que hay muchas madres que se ven reflejadas en tu situación. Volvemos en dos minutos. La una menos diez. La una menos diez de la tarde y estamos hablando con una andaluza maravillosa que se llama Elena, llama desde Jaén. Elena, ¿estás ahí al teléfono? Sí, sí, sí. Elena, ¿te puedo preguntar por la edad que tienes? Tengo 72 años y voy a cumplir 73 ya mismo. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Dos. ¿Con el otro? La otra es una niña que tiene también 40, se llevan tres años. ¿Y tiene su vida independiente? Sí, ella sí tiene también su vida independiente. Vale, a ti lo que te preocupa es, hombre, que ves que tu hijo, Elena nos ha llamado porque su hijo tiene 43 años, vive con ellos, trabaja de una manera, trabaja, tiene su trabajo porque es autónomo, pero siempre depende de su padre, siempre nos lleva fin de mes para pagar el autónomo, para pagar la pensión, supongo, ¿no, Elena? Sí. El hijo formó familia, pero acaba dependiendo de sus padres, un poco. Y Elena, una preguntilla, ¿tu hija qué piensa de la situación de su hermano? Pues que le duele que haga lo que hace, pero no se atreve tampoco a llamarle la atención, porque no sé. Pero quiere decir que le duele que nosotros estemos pasando por esta situación cuando mi marido también era autónomo y tenemos la paga de un autónomo que es bastante pequeña, pero nosotros salimos bien. Pero ya a él no le cobro nada ni por comida, ni por estancia, ni nada. Lo que me duele es tener que salir al frente de sus pagos, de sus autónomos, de sus cosas, que tenemos que salir al frente, luego irnos pasando poco a poco, pero no llegamos, no llegamos. Entonces a mí eso me duele mucho por mí y tanto por él, porque yo digo, el día que falte yo qué sé qué pueda ser. Esa es la preocupación. Y Elena, tú eso se lo has preguntado, se lo has contado a tu hijo, ¿tu hijo sabe cómo lo preocupado que estáis todas las familias por esta situación? Claro que lo sabe, pero se lo dice, pero luego... Él lo entiende, pero luego... Hay una cosa, Elena, no llega... Sí. Te voy a pedir que bajes un poquito el volumen del televisor, ¿vale? Volumen mal dicho. Porque hay un pelín de retardo. Sí. Mira, yo te digo, hombre, esto no te va a tranquilizar, pero a mí me pasa que yo, como estoy mucho por la calle, el caso tuyo no es un caso aislado, ¿eh? Elena, hay muchos hijos que se niegan a madurar y a coger las riendas de su vida. Y decir, y es que salgo y a pagar su factura y a pagar su vida. Entonces siempre están los padres ahí. No te vayas a pensar que tú eres única, Elena, que hay mucha gente así. Así que vas a ayudar hoy a muchas personas, a muchas madres. Claro. Yo sé que a ti quien te preocupa es tu caso y tu hijo, pero vas a ayudar a muchas madres. ¿Qué pasaría si tú un mes... Imagínate. ¿Qué pasaría si tú un mes le dices a tu hijo, oye, que no puedo, que tengo un gasto extra, que tu padre tiene que ir a no sé qué historia, o que me ha salido un viaje que me lo he ganado, que he trabajado toda mi vida y me he ganado estar tranquila? ¿Qué pasaría si tú ese mes le dices, hijo, ya te estoy dando casa, ya estoy haciendo una labor? Claro. ¿Qué pasaría? Pues yo se lo he dicho eso ya montones de veces. ¿Y qué pasa? José Cártel, esto no llega a su hora. ¿Qué pasa? Pues nada, que se lo digo y se calla y ya está. ¿O te da miedo, Elena? A lo mejor te da miedo a que si se lo dice y no se lo paga tu hijo se vaya de la casa, ¿no? No, hombre, no creo que sea eso, ¿no? Sí, bueno, me da miedo, pero creo que nos iría. Es que le da miedo a ella. Es que aquí estamos hablando de una dependencia mutua que tiene, lógicamente, su madre con su hijo, porque es su madre, y decir una madre y un padre o una hermana que su hijo se está aprovechando... Espérate, vale, estoy de acuerdo, no te estoy quitando la razón. Elena, tú al final acabáis pagando el autónomo lo que sea del niño, ¿no? Claro, claro. Bueno, primero que no vamos a llamarle niño, porque es un hombre. Un hombre, claro. O sea, el hombre, le pagas el autónomo. Pero tú, ¿por qué lo haces? ¿Porque tienes miedo a que él se enfade y se vaya de la casa? ¿O porque tú dices, como no lo pague, la bola va a ser tan grande y al final la bola la voy a tener que resolver yo? ¿Cuál es el miedo que tienes tú? Exactamente. Ella le da miedo a que ella es muy responsable, una familia que no han buscado esto, que tienen dos hijos y que una hija ha sabido buscar el camino y con la misma educación su hijo no ha sido capaz de dar el paso. Y ahora que un padre y una madre con su edad tengan la responsabilidad de decir, si no le pago ni lo voy a dejar en la calle porque es mi hijo, además tiene un nieto, en fin, que es que todos esos chantajes emocionales están ahí. Pero, Elena, aquí hay dos opciones. Mira, el decir las cosas, si ya eso sirviera, tu hijo ya estaría volando, ya estaría maduro, ya tendría su trabajo y pagaría a su autónomo perfectamente. Pero no es solo decirlo, Elena, hay que hacerlo. Porque lo que le pasa a tu hijo es lo que le pasa a todas las personas, que viene el lobo, que viene el lobo y nunca viene. Y entonces tu hijo está muy cómodo porque sabe positivamente... Que tiene un colchón. Claro. ¿Y ahora qué hacemos, Elena? Es que nosotros no vamos ahí a sacar al hijo, verá, el hijo tiene que salir solo. Pero la única manera es que él note un poquito de incomodidad, que él empiece a notar que todo no es jauja y que todo el monte no es orégano. Ya me has dicho, no sé, ¿tú te sabes alguno más, Toño? Nada. ¿Verdad? Pero más o menos me entendéis, ¿no? Sí. Hay que dar un poquito de ultimato. Más vale pájaro en mano que siento volando. A buen entendido, pocas palabras, verá. Oye, Elena, una cosa te voy a preguntar. Si él, con la mano en el pecho, ¿vale? Si él quisiera... Él es autónomo, ¿vale? Sí. No te quiero preguntar por la profesión que tiene, para no dar más vista. Si él quisiera echarle más horas, ¿él llegaría a fin de mes? Claro que sí. Claro, pero tiene una novia. Sí. Claro. Sí, pero a la novia no le vamos a echar las culpas. No, pero él es, él tiene una novia. O sea, si tú tienes amor propio, tú no dejas que tu padre, que está harto de trabajar y ha llegado a los 70 años, te pague en nada. Pues eso es falta. Pues ahí está la clave. Ese es el dolor. Yo, yo, vamos, yo no sé de nada, pero para no saber de nada opino mucho. Pero yo le diría, mira, es que ya se acabó, es que se acabó. Es que es la única manera, mientras que tú le tengas la mano cogida, él no la va a soltar. Le está tranquilo. ¿Tu marido se atreve a decirle algo o no? Sí, pero mira, lo que pasa es que como nosotros le firmamos un préstamo, pues entonces si no lo pagamos nosotros, lo tenemos que pagar sí o sí. Pues Elena, a lo mejor habrá otro elemento donde vosotros le podáis incomodar, verá, incomodar dentro de una conversación. No es cuestión de que ahora cuando llegue se encuentre que le habéis quitado la cama, pero sí es cuestión de hablarlo y cuestión de decirlo. Es cierto que si ellos están pagando un préstamo, ahora resulta que no se van a quedar ellos sin casa, pero habrá otra manera para que él entienda que a lo mejor pues la vida no es siempre la misma y no es igual de cómoda, entonces él tendrá que aportar también un poquito a tu casa y que él vea que las cosas cuestan un trabajo y un esfuerzo, igual que el que vosotros estáis haciendo. Entonces tenéis que buscar la fórmula para que él empiece a comprometerse, que realmente, mira, Toñi y yo nos vamos a decir la... Tú ya lo has dicho antes, pero más o menos tenemos la misma, ¿verdad, Toñi? Somos jóvenes, somos jóvenes y todavía estamos aprendiendo y todavía tenemos mucha vida por delante para intentar solventar y tener la madurez que en este caso Elena y su marido quieren, pero vosotros tenéis que enseñarle y tenéis que propiciar que él quiera seguir aprendiendo y quiera seguir madurando. Para eso tenéis que decirle que algo va a pasar, pero algo va a pasar a partir de hoy mismo, no hay que dejarlo para mañana porque el mañana luego hay otra excusa que va a hacer que la familia otra vez le dé pena y que no quiera en ese caso seguir con el pacto. Sobre todo, Elena, estamos aquí las dos hablando y también tenemos que escuchar a ti. Sobre todo porque ¿cuántos años lleva tu marido y cuántos años llevas tú trabajando? ¿Te merecerás una jubilación donde tú no tengas que pensar en pagar nada? Exacto. Y vivir tranquila porque yo, por ejemplo, mira, voy a decir una cosa que no me agrada decirlo, pero le voy a decir aquí a la de mi casa e ir a comprarme dos camisetas y llevar la tarjeta y ya no tenía dinero. Claro, es que no hay derecho. Porque me la han cogido en el banco para pagar sus cosas. Claro. Pues hay que empezar a relegar responsabilidades. Yo sé que es muy difícil decir que no a los hijos, yo sé que es muy difícil, pero hay algo que no está encajando en lo que estamos haciendo, yo soy muy fan del juez Emilio Calatayu, lo nombro mucho porque lo leo, lo escucho, lo sigo. Hay algo que estamos haciendo mal, un señor de 43 años tiene que ser dueño de su vida y ser responsable de su vida, sobre todo que tiene dos hijas. Tú ya tienes que madurar, porque ¿a qué edad vas a madurar a los 63 cuando tú ya no estás? Claro, ella. Entonces, cuando tú no estés, se buscarán las papas, porque se las busque ahora y tú te compras esas dos camisetas. Te va de viaje y que no esté de verdad. Que te lo mereces, que te lo mereces. Claro que sí, pero no sé cómo lo voy a hacer. O sea, ya estás haciendo algo, tú ya estás haciendo algo gordo, que es darle un techo y darle un plato de comida. Claro que sí, y a su hija también. A su hija y pagarle las deudas. Ah, bueno, pues ahora hay que empezar un poquito a relegar todas esas responsabilidades económicas, por ejemplo, que tienes tú a tu cuenta y que te la han dejado a cero a día de hoy, pues le tienes que decir, mira, a partir de ahora tú vas a empezar a pagar este poquito. Y él se va a empezar a organizar y le va a servir a él para empezar a ser responsable. Con que diga, no te pago más el autónomo, no te pago más lo que debes. Es que es así, es que es así. No hay más, no hay más. Esto es como cuando los niños chicos, no es el caso, ¿eh? El encajar y frustrarnos, que no pasa nada, que aquí hemos estado frustradas muchas veces y hemos seguido para adelante sin problema. Bueno, y sobre... Sí. Elena, ¿te sirve lo que te está diciendo este? Sí, sí, claro. Y lo que te ha dicho Toñi, Elena, porque Toñi también ha dicho, ¿eh? Sí, también. Sí, sí, es verdad. Guapa, mira, yo te hablo como hija, ¿eh? No te hablo, yo no soy psicóloga ni nada, te hablo como hija. Yo procuro que mi madre pueda disfrutar de su pensión, que al final le queda hasta indignada a la pobre, porque le queda una pensión muy chica después de toda la vida trabajando. La pobre. Y yo procuro, o sea, procuro que ella disfrute y procuro de ayudar. Claro. Cuando me han ido mal las cosas, pues ella me ha ayudado a mí, me ha ayudado a mí porque es mi madre, pero eso no puede ser una dinámica constante, es que no lo puede ser. Te mereces descansar, te mereces disfrutar con tu marido y te mereces vivir. Eso es lo que yo quiero, pero sin enfadarme con él ni con... Si hay que enfadarse un poquillo ya se le quitará a Elena. Se le pasará, se le pasará. Claro. Un beso, Elena, un beso grande. Muchas gracias, muchas gracias. Si soluciono la cosa, luego os damos para decirlo. ¿Qué dice, qué dice? ¿Qué ha dicho? Que si se soluciona la cosa, luego os damos para decirlo. Que nos llama. Ah, muy bien. Entonces, lo va a poner en práctica, ¿no, Elena? Hacemos un compromiso aquí telefónico entre nosotros y vosotros, ¿a que sí? Que no hay derecho. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Me han dicho que...